Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy les quiero hablar de una colección muy interesante, que a mí me gusta mucho, porque se puede decir que es uno de los únicos acuáticos que realmente disfruto. Entonces, ojalá te quedes conmigo. Bueno, si ya me conoces desde hace algún tiempo, sabes que los perfumes acuáticos no son lo que más me encanta. Sin embargo, hay una colección que la verdad yo disfruto muchísimo y la he disfrutado desde hace tiempo, ¿no? Y es obviamente la colección Acqua de Bulgari. A mí, la manera en la que presentan este acorde, y más que acuático, marino, me parece brillante, me parece muy interesante, me parece muy propositivo y sobre todo dentro del reino comercial. La verdad es que no es tan comercial, quitando uno de sus últimos lanzamientos. Pero, ¿por qué no empezamos con el original, que es Acqua? Normalito, vayas, ese es el color oscuro, parece como una piedra de río, siempre me ha encantado la botella. Es una composición de Jax Cavalier del 2005. Y este perfume, hijo, qué delicia. La primera vez que yo lo probé, es raro, sí, sí, debo decir, es raro. Tiene un acorde salado de alga marina, que sí te pega un poquito en la cara y te puede medio revolver un poquito el estómago, porque es muy, muy fuerte, pero piensa que es un olor, justamente, yo pensaría que es como un incienso marino, un incienso salado, ¿no? Hijo, me encanta, me encanta, me encanta. Fíjate que las notas o lo que dice que tiene la composición, la verdad es que no, no creo, o sea, como muchas veces lo he dicho, no me huele a los ingredientes que tiene, por ejemplo, dice que hable con bergamota, con naranja y con mandarina, sobre una base, obviamente, de alga y tiene algunas maderas. La verdad es que, o sea, sí vas a recibir un tema cítrico, pero viene tan acompañado de este tema salado que te va a oler más bien como, hijo, no sé cómo decirlo, por eso te ponía como posiblemente un incienso que le pusiste agua de mar, hijo, una, una, una delicia, pero entiendo que en este sí el aspecto salado, ¿no? Puede llegar a ser un poco retador, ¿no? En 2008 sale lo que para mí yo creo que es mi favorito de la colección, que es Aquamarine. En este la vas a distinguir porque es un verde más aqua, justamente más turquesa, no sé cómo decirlo. No, a ver, qué bruto, es que qué bruto, este es una maravilla, es agarraron el acorde marino que pusieron y justamente lo que quisieron hacer es hacerlo brillante, vibrante, esa es la manera. En vez de que aquí, justamente como se ve en la botella, irse como a la profundidad del mar, con las salgas, con tal, aquí es donde estás, hazte cuenta, en el mar, donde estás reventando las olas y te está, le está llegando, ya sabes, la luz del sol y entonces se ve chispeante el agua, así. Es una delicia. Aquí sí se siente muchísimo más el neroli, como la flor de la naranja, la naranja, y viene acompañado de muchísima, muchísima, pero pimienta blanca, entonces se hace como muy picante, muy especiado, trae el fondo acuático, trae el fondo salado, pero te digo, velo así, esto es agua en la noche, el mar en la noche, profundo te puede dar un poco de miedo, esto no, estás a las 2 de la tarde, padrísimo, estás ahí buggy surfeando, lo que tú quieras. La verdad, estas son las dos diferencias en estos dos, ¿no? También es de Jack's Cavalier el perfume, y curioso porque, pues yo me había quedado con estos dos y una vez, justamente antes de un viaje que iba a la playa con mis amigos, yo me hiciera a Acapulco, yo quise ir a comprar un reemplazo de la mía, ya me la había acabado, en ese entonces mi colección no era tan grandecita, todavía me acababa yo las botellas, y me topé con una versión muy interesante que se llamaba Tonic. La versión Tonic que encontré había de las 2. 2. Justamente como te platiqué, como yo vi en un viaje de amigos, playa, tal, decidirme por algo un poco más alegre, y me fui por esta versión Tonic. Esta botella ya no es la de aquel entonces, porque desgraciadamente en ese viaje aprendí a que hay que llevarnos Dickens o botellas más pequeñas o tal, porque justamente se rompió en ese viaje. Sin embargo, la compré y yo me acuerdo muy bien de ese aroma, porque es un aroma muy peculiar, ahorita vamos a hablar del aroma, pero lo tenía tan en la mente y me marcó tanto el viaje y el olor, son de estos, seguramente te ha pasado, cuando agarras un perfume y dices, claro, y te viaja en tiempo, espacio, te acuerdas hasta de la emoción de las personas, el sentimiento, justamente este perfume me trae eso. Sin embargo, nunca me quedé ni con una muestra ni con nada para recordarlo, y hace un par de semanas, pues no sé por qué me acordé y publiqué en el grupo de perfumes donde estoy, que es Perfume Adictos México, y resultó que un vendedor me dijo, oye, pues ¿qué crees? Yo tengo una, sellada, empaquetada, tal, me dijo, pues si quieres te la mando, le dije, vámonos, pero ya, me dijo, oye, pero nada más una cuestión, ya van varias personas que me compraron una y me dijeron que posiblemente estaba echada a perder, porque huele raro, le dije, ay, pues a ver, ¿no? Total, la compré, me llegó, la sprayé y en ese momento le contesté, le dije, no, o sea, es que no es de que esté podrida. El problema es que esta composición, ay, qué cosa tan extraña de composición. Esto huele a apio, con sal, con jugo de tomate, con tabasco, piensa en un Bloody Mary, échale un shot de vodka, porque huele con un tema alcohólico, pero alcohólico no cálido, alcohólico una friega de alcohol, y entonces piensa ese Bloody Mary con, pero apio, apio, o sea, te pusieron cinco ramas de apio y mézclalo con esto. Entonces, se hace a esta composición que ya es salada, todavía se le hace más salada, pero salada especiada, y entonces te va a picar muchísimo la nariz, huele delicioso. A mí me parece muy interesante, la verdad es que yo pienso que esta es una de las versiones que valdría muchísimo la pena comprar. Desgraciadamente, no compré la versión tonic de esta, hoy me arrepiento porque resultó que nada más fue una versión, pues, de verano, ¿no? Pero bueno, si la pudieras tú conseguir, estaría increíble. Luego nos vamos a ir a otra versión que a mí me encantó, pero debo de confesar que no fue Amora Primera Olfateada. De hecho, por eso no tengo esta botella, pero la botella que compré, la compré en un Duty Free, y de hecho, vas a ver, es la versión más extraña que he visto. Nunca había visto una versión de Bulgari así, y esto es Acqua Amara. Acqua Amara es la... Yo pensaría que fue la respuesta de Bulgari ante Acqua di Gio Profumo. ¿Por qué? Porque este es un acuático con incienso y con patchouli, lo mismo que Acqua di Gio Profumo. Entonces, hijo, no, así es una delicia. Es una delicia. O sea, aquí tiene, como el nombre lo dice, un acorde amargo, y entonces toman los aspectos amargos de la naranja. Yo pensaría que también la parte blanca de la cáscara de la toronja. Y entonces, lo ponen en la composición. Aquí sí es una composición muchísimo más floral. Se huele a flores blancas, vas a detectar perfecto el neroli. Vas a detectar... Debe de traer... Es más, me gustaría decirte hasta jazmín, pero trae varias cosas y en el fondo trae de una manera reducida sí el alga y este tema marino, pero eso está muy reducido, cosa que agradezco, porque no te parece tan... Te digo que hay gente que le puede aguar este tema, ¿no? Aquí ya no. Y entonces se huele oscuro, se huele con profundidad, se huele amaderado. Curiosamente, no se huele tan masculino como, por ejemplo... Bueno, ni siquiera digamos masculino. A mí, por ejemplo, este perfume me encanta en una mujer, pero sí me huele más a un perfume muy masculino, más especiado. Este con el tema de las flores y el tema amargo es perfectamente unisex, perfectamente unisex. Y yo puedo decirte que a mí me gusta mucho más este que Acuadillo Profumo. Pero bueno, ese es un tema de que yo... Mi relación con Acuadillo nunca... Bueno, no es que sea mala, sino más bien... Tengo un primo que la usa y la he usado siempre. Y entonces cada vez que me la pongo, no me puedo quitar esa asociación. Y entonces, más que disfrutar el perfume, siento que me prestaron su perfume. Entonces, por eso creo que ahí yo tengo un tema, ¿no? Pero bueno. En fin. De aquí nos vamos a ir a la 2014, si no me equivoco. Y justamente es una versión que sacó Bulgari para competir con todo este tema de la moda azul que estaba saliendo. Y fue Acuadlantic. Acuadlantic... Acuadlantic... ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Es un perfume que sale completamente de la línea Acqua. Creo que esto no deberían haberlo llamado Acqua, deberían haberlo llamado otra cosa. Siento que fue un lanzamiento que lo sacaron a las rodillas. Es decir, tenían prisa por competir con Sauvage, con Dylan Blue, con Blue de Versace... Digo, con Blue de Chanel. Y entonces lanzaron esto. ¿Por qué lo digo así? Porque aquí tengo, por ejemplo, Dylan Blue. Huele muy similar. Y de hecho, me gusta más Dylan Blue. Dylan Blue se siente un poquito mejor construida, se siente con más... O sea, es más robusta. Este tema... Decían que Atlantique tenía un acorde de ámbar marino. Whatever that means. Y yo me imagino que quisieron justamente lo mismo que acá. Hacía una composición un poquito más dulce, un poquito más amaderada, más cálida. Y entonces, pues lo lanzaron con como... Digo, para competir con eso, no me entiendas mal. Es un perfume delicioso y huele muy, muy bien. Pero venimos de una colección altamente propositiva, no tan fácil de utilizar por el tema marino. Y aquí se va en un tema donde no encuentras el alga, ya no encuentras la sal, no encuentras nada. O sea, la verdad es que... No me entiendas mal. No está mal. Pero, si te gusta o quieres eso, vete por este. La verdad es que ahí me gusta más, dura más. Siento que el incienso aquí está un poquito más predominante. Entonces, en fin. Sé que, te digo, de aquí me hacen falta los tonics de acá, pero más o menos esta es la colección que yo tengo de los Aqua. La verdad, los disfruto muchísimo. Yo te recomendaría que si quisieras empezar aquí, sé que este perfume, el Aqua Mara, tuvo mucho hype hace un par de años porque Jeremy, bueno, lo puso en como que, ya sabes, como su nuevo Nuit de L'Homme. Entonces, sin embargo, yo no empezaría aquí. Me huele que ya tienes que tener un poquito de este gusto adquirido por el tema salado, por el tema amargo. Yo empezaría por este. A mí este me parece delicioso. No es tan retador. Perfectamente unisex. Y después, sí vete posiblemente por este, que vale mucho la pena que lo pruebes. Con este ya están más o menos al mismo nivel de reto, ¿no? Pero, en fin, señores. Pues yo les quería platicar un poquito de esta colección, que es mi colección acuática. De hecho, es la única colección acuática que tengo en mi colección. Hay mucha gente que me ha preguntado si puedo hablar de perfumes acuáticos. Bueno, pues aquí lo tienen porque no tengo otro. Entonces, ojalá les haya gustado. Si fue así, por favor, dale like a mi video. No te olvides de registrarte en el canal. Pícale a la campanita para que la próxima vez que suba un video, pues no se te vaya a ir. También métete a mi Instagram. Ahí te lo voy a dejar. Vas a ver la reseña de todos estos perfumes. Ya está allá arriba en inglés, en español. Y también déjame en los comentarios, pues, de qué otra colección, otro perfume o algún tema que te gustaría que platicáramos. Si lo tengo o lo sé, con mucho gusto lo platicamos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!